Señoras y señores, en la fiesta provincial del caballo llega Soledad. Señoras y señores, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo. Señoras y señores, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo. Señoras y señores, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo. Señoras y señores, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo, en la fiesta provincial del caballo. ¡Alar! de esa gran forma de soplar y de sentir no hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada busco alguna forma de ponerme en pie me detengo para rotucar estas ganas que persisten porque aún no hayo de ser y te amaré en cada momento de la vida en esta reina que se da serás mi luz en el silencio de la oscuridad Vivir eso se realizará la virtud de transformar este dolor Vivir eso sin esperar a que pase mi dolor y te amaré en cada momento seré vivo en esta vida que se da serás mi luz en el silencio de la oscuridad Vivir eso se realizará la virtud de transformar este dolor Vivir eso sin esperar a que pase el dolor En el silencio de la oscuridad En el silencio de la oscuridad En el silencio de la oscuridad Muchos se dicen cantando yo digo menos si canto y los que cantan te siguen se quedan mudos mirando ¡Viva el rey! 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 Mi canción le cantaré A quien me quiera escuchar Mis goblas voy a soltar Lo que será ya en ti Y con ustedes Mi voz, mi amiga, mi espada Mi compañera en casa Mi identidad, mi fortuna Mi corazón, mi vida Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Desafinando tardes Pero sobre el sentimiento Y cada noche me ve Un escenario sonriendo Mi canción le cantaré A quien me quiera escuchar Mis goblas voy a soltar Pa' que se dañe el tiempo Aaaaaaah